Te metiste en mi corazón No pensé que iba a pasar Que me iba a enamorar de ti Con tus besos ilumíname Con tus besos llámame Porque tú Me volviste loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Quiero que estés conmigo y hoy me convertí en un Loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Supe que tú eras para mí Eras para mí Eras para mí Tú me vuelves loco Un tequero ya se me hace poco Si no tengo tu piel yo me desenfoco Dame la oportunidad de convencerte Que lo nuestro sí durará por siempre Yo quiero tenerte Mirar tu cara y poder besarte Tomar tu mano para no soltarte Quiero hacerte feliz Estoy loco por ti Con tus besos ilumíname Con tus besos llámame Porque tú Me volviste loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Quiero que estés conmigo y hoy me convertí en un Loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Supe que tú Eras para mí Eras para mí Eras para mí Tú eres mi otra mitad Mi corazón complementa Desde que te vi está en mi mente dando vueltas Si no te tengo baby mi corazón se atormenta Solamente eres tú la que en mí el amor aumenta Te quiero de pieza a cabeza Mi dulce princesa Déjame ser parte de ti Déjame ser dueño de ti Me estoy volviendo loco por ti Te quiero de pieza a cabeza Mi dulce princesa Déjame ser parte de ti Déjame ser dueño de ti Me estoy volviendo loco por ti Me volviste loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Quiero que estés conmigo y hoy me convertí en un Loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Supe que tú eras para mí Ey, 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 ey Eras para mí Ey, 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 ey Eras para mí Javier Portales Ya ando con, síntesis, Androides Music, la compañía bebé